Sí, somos el equipo de educación física de la Escuela 51, el plantel, que estamos nuevamente haciendo Intertribus 2018 con alumnos del secundario. ¿Cuántos días a partir de hoy y durante toda la semana, Sandra? Bueno, comienza hoy, sigue mañana, miércoles, y el jueves 20 cerramos por la mañana y a la noche el gran fogón de cierre de la actividad. ¿La modalidad, la temática o la idea es la misma que todos los años o ha cambiado algo? Bueno, vamos cambiando cosas, ya renovando cosas porque el chico que termina quinto año y se va de la institución, hace ya cinco años que viene con la misma actividad. O sea que le vamos haciendo unos cambios, que me parece que la primera jornada que hicimos recién estuvo muy buena, se le van cambiando algunas cositas de color para ellos. Marisa, contame un poquito, ¿te acordás de las actividades que tienen durante los cuatro días? Sí, hoy empezamos con la presentación de las tribus, después ahora vamos a hacer juegos, mañana tenemos todo lo deportivo y el jueves los videoclips y el fogón. Y ping-pong de preguntas dentro de los videoclips. ¿Cuántos años de Intertribus? Este es el séptimo. ¿El séptimo año? Sí, 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 séptimo. ¿Cómo viven la experiencia ustedes del lado de los profes? Y la verdad es muy enriquecedora, tanto en la parte humana como la parte conceptual, la parte social. Los chicos vemos que van creciendo año a año en cuanto a la puesta en escena como también participativo. O sea, año a año, bueno, yo que tuve la suerte de estar en los siete años, puedo decir que te sorprendés de la creatividad que tienen los chicos, increíble, increíble. ¿Y cómo se arman los grupos? ¿Las tribus? Las tribus, bueno, esto inició hace siete años, como dije anteriormente, en donde hubo una división. Tratamos de que sea lo más heterogénea posible, o sea, heterogénea y homogénea, bueno. Que haya una paridad y después año a año, a medida que los chicos de quinto van egresando, se dividen los chicos de primero, se trata de que se mantenga esa paridad entre las tribus. ¿Los grupos, las tribus, las arman los propios chicos o ya vienen armadas, digamos? No, hay un condicionamiento por parte nuestra para que se mantenga esa paridad, digamos, y no favorecer a ninguna tribu por sobre otra. Con chicos de distintos años, ¿no? En las tribus. Exactamente. Hay seis tribus. Cada tribu está conformada por alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y bueno, esa es la dinámica de grupo, cómo nos manejamos. ¿Qué te parece esta experiencia, Nati? Y para los chicos es súper enriquecedora la experiencia, y para nosotros como docentes también, porque vamos aprendiendo de ellos día a día. ¿Se portan bien los chicos, Peca? ¿En estos días? No, la verdad que sí, eso es algo admirable. Si bien creo que la escuela comercial tiene muy buenos grupos, y vos no te das cuenta que a la hora de trabajar, si bien saben que es todo, tiran para el mismo lado, se complementan muy bien y terminan comportándose extraordinariamente. ¿Qué pasa con las actividades? Son adentro y afuera, sí, el patio y algo adentro también. Si bien lo que nosotros buscamos es un mix, se trata de también aprovechar lo que es el espacio al aire libre, y por cualquier cosita se contempla, si hubiese alguna inclemencia del tiempo, de también trabajarlo adentro. Lo que fue la primera etapa se trabajó ahí adentro y ahora se viene todo lo que es al aire libre. Bueno, Sandra, ¿te quedó algo, me parece? No, no, hay algo muy significativo para mí en este año, que es un grupo de exalumnas han hecho la zamba de la escuela. O sea que me pareció algo muy enriquecedor, como decía la profe, porque vemos que los chicos egresan de la escuela y vuelven de alguna manera a ser parte de Intertribus, de alguna forma. Son chicas que están estudiando en Rosario, pero hicieron la letra de la zamba de la escuela, muy emotiva, que los chicos, bueno, pusieron la música y la cantaron hoy. Así que me parece, eso es lo fundamental, que el chico se va de quinto y vuelve a ser parte de Intertribus.